No, la verdad, Juego del Año... ¿Entra el Red Dead en Juego del Año? ¡No! No, es Ravenna y los simuladores, boludo, ¿verdad? Con los Duties, Dead Set... ¡Mega, Mega, Mega Manon! ¡Seman! ¡Boludo, ese Katate de Maroon 5! ¡Es el Dr. Loveless, boludo! ¡Es igual! El de la silla de ruedas que estaba en el Wild Wild West, ¿viste? ¿Acaban de dar un premio antes de empezar el evento? Sí. ¿Ves? Role Playing Game. No, Ni Ni No Kuni 2 no puede ganar. Octopath. Yo más que Ni Ni No Kuni es Ni No Vivo. Ni Ni No Vivo 2. Gana Octopath. Ya no tienes que poner el Monster Hunter como a ver... No, ¿qué pasa? Sí, el Octopath va a ganar. Y el ganador del Best Role Playing Game va a Monster Hunter World. ¡Toma, saludo! ¡Naaa! ¡¿Qué?! ¡Ni se quiera! ¡Ni se quiera! ¡Ese es lo que acabo de decir! ¡No son RPG! ¡Che! ¡Che! ¿Se dan cuenta de los pantalones que tiene? ¡Tiene lo de repositor externo, boludo! ¡Y no le dan el Argo! ¡No le da el Argo! ¡No le da el Argo, man! ¡Oh, man! ¡Ni se quiera! ¡Ahora, muchas gracias! ¡Ni se quiera! Lo están pasando como agua. ¡Si no, no, no! ¡Si no, no, no! ¡Si! ¡Si! De que Marley tuvo al pibe está cada vez más, boludo, mirá cómo está. Y el sonido de las olas peor que el pulgo, ¿eh? ¿Qué diferencia hubo entre el pre y ahora que ya empezó? ¿Qué diferencia, Mar? No hubo nada, no cambiaron ni de lugar. No, mirá que me diga este chabón, boludo. No, Mar, los pantalones son de dos metros. No, 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 no. Esas son las minas que le gustan a Juan, boludo. Eh, que no existen. No, mirá que vamos a poder jugar como monos. No. No. Ojo con el chiste fácil, ¿eh? ¿Qué hicieron otro tipo, eh? No puedo creer. No, ¿y eso? No, 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 no. No, 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 es sentadísimo. Y en África encima, no, no podía ser menos. No, es Brasil, esto. Brasil Simulator. No, no, en serio. ¿Esto qué? ¿El club? No. No, dice Forza Horizon. Igual el verdadero himno es este. Sí, ponelo vos, por favor. Estoy esperando. Gracias. no es la 2 y mucho levantes a este club aplaudon, carajo aplaud mira ese crack mira los friends me pone loco los friends no rata los atlas la otra pasión si no jajaja Te dije... No, esto es mentira No, mentira, mentira TACTO AN Pone, pone, pone el IR de... Pone un IR, claro El de... el de Majora No... No Pone ese IR, dale, dale El de Majora más Ay, ¿cómo se llama? Si no funciona, el de Michael Cuidado Negro TAN TAN ¿Qué? No, pasta ¿Qué? ¿Qué? ¿Joto? Cómo se lo chorearon, boludo Le deben haber dicho Todos ustedes quédense con el resto No te lo puedo creer No, es una vergüenza esto El杯 Qualtrade ¿Qué? Blind ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.